Hijitas queridas, hijitos queridos, entreguémosle toda nuestra vida al Señor. Señor, quiero hoy siempre tus bendiciones, tu presencia y tu gracia, tu palabra y tu verdad. Señor, guíame siempre y dile la verdad, tu verdad, a mi corazón. En María Santísima escucho tu santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús. Hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis. Porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se les pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con las llaves del saber. Vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para acogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un pueblo había un terrateniente. En un pueblo antiguo, un terrateniente de los que mandaba en el pueblo. De los que era el líder, el jefe, el que ordenaba, el que decía y al que todo el mundo le rendía pleitesía. Era el que más dinero tenía. Era el que más dinero tenía y a él le gustaba que todo el mundo le rindiera reverencia. Que todo el mundo lo adulara, que todo el mundo le diera palmaditas, que todo el mundo dijera que él era lo mejor, lo más grande, desde el más lindo al más poderoso y todo. Hasta tenía un espejo donde se miraba y decía que soy el más apuesto, el más poderoso y el mejor. Y hay de aquel que se opusiera a sus planes, trataba mal a los empleados, a los súbditos. Mandaba desaparecer a quien se opusiera a sus planes, suyugaba a los pobres, les prestaba y les cobraban diez veces más, les quitaba sus propiedades si no le pagaban. Pero todo el mundo, por miedo, agachaba la cabeza y le rendía pleitesía, como si fuera un dios puesto en un pedestal. Y le gustaba celebrar grandes fiestas para que todo el mundo lo adulara, lo alabara y hasta lo adorara y le dijera las cosas más lindas que él decía que se merecía, por ser el poderoso, el potentado de la región. Hasta que llegó un súbdito, uno de sus empleados y le dijo, oh señor, ¿cómo le parece que el cura del pueblo, el cura del pueblo, le hablamos de usted y en sus sermones es muy duro? Seguro, en sus sermones predica la verdad y dice cosas muy duras y creo que son contra usted, porque habla de los que esclavizan a la gente, de los que se creen dioses en este mundo, de los que sacan leyes crueles, de los hipócritas y fariseos, de los que se creen que porque tienen el poder y tienen el dinero y son los que mandan, pueden también mandar y dirigir como le dé la gana a otros. Y entonces le dio una rabia y una colera terrible y dijo, voy, voy a ver si este cura me dice la verdad a mí a la cara, a ver cuál es la verdad y si no me adula y no me rinde pleitesía como debe ser, ya veré cómo lo hago desaparecer. Y se ingenió un plan, en aquel pueblo se ingenió un plan, entonces mandó a llamar al cura que por favor necesitaba hablar con él y el padrecito fue. Y allá empezó, ay padre, yo deseo ayudarle para su templo, yo deseo ayudarle para tal cosa, pero me dicen que usted dice las verdades a la cara a la gente, porque usted quiere llevarlo al cielo y a la conversión. Pero yo creo que usted y yo nos podemos entender porque yo quiero ayudarle. Y a ver si usted sabe tanto y me conoce tanto y me ha escuchado tanto y sabe lo que yo hago, a ver qué me puede decir de mí, dígame lo de frente. Yo que soy el potentado de esta región, a ver qué va a hacer de mi vida, quién soy yo entonces, a ver. Dígame, y el padre muy humildemente lo miró a los ojos y le dijo, quiero decirte algo. Cómo va tu vida, cómo llevas tu vida, cómo vives tu vida y tú lo sabes, por tu soberbia y tu orgullo, cuando mueras te vas para el infierno. Y mi llamado para ti es conviértete, vas para el infierno, por todo lo que estás haciendo. Esa es la verdad y no me interesan tus ayudas y que me compres con vil dinero. Pues montó en cólera aquel hombre, montó en cólera. Y se inventó miles de cosas sobre el sacerdote, sobre el padre. Se inventó hasta que el padre lo había amenazado de muerte y lo había amenazado en porivado. Y como toda la gente le rendía pleitesía y pleitesía a aquel potentado, terminaron sacando de mala manera a aquel buen sacerdote. Porque el pueblo prefería al mentiroso que les ofrecía de todo y no al verdadero que les predicaba la verdad. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le digan la verdad a la cara? ¿Que le guíen por el camino de la verdad y se la digan aunque duela y aunque sea cruda? ¿Cómo la dice el Señor hoy en el Evangelio? ¿Y cómo la dice el Señor en estos días, en los Evangelios de estos días? ¿Qué prefiere usted? ¿Que el Señor le diga la verdad o le mande a decir la verdad? ¿Que usted sabe cuál es en su vida y que yo sé cuál es en mi vida? ¿O vivir de mentiras y falsedades? ¿O de adulaciones de otros? ¿O de que otros hablen bien de usted porque les conviene? ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere? ¿Vivir la verdad de Dios o aún dentro de la iglesia? ¿Vivir de adulaciones? ¿O de mentiras? ¿O muchas veces obedecer lo que Dios no ha mandado? ¿Qué prefiere usted? ¿Que le toquen el hombro y le soben el hombro y le sonrían? ¿O que le digan lo que no está bien en su vida? ¿Qué prefiere usted escribir bien su cielo en esta tierra? ¿O vivir de cualquier manera para condenarse en el infierno el día de mañana? ¿Qué prefiere usted? La verdad duele, pero es mejor, es mejor saber las verdades en la vida que nos van a salvar que vivir de las mentiras, que vivir de las mentiras del demonio y de las maldades del mundo que no nos llevarán a ninguna salvación? A los pies del Señor cada uno, oremos y pensemos que vale la pena amar a Dios en la verdad y seguir sus caminos verdaderos y que nos diga la verdad al alma como la dice hoy y estos días en su palabra y seguir sus caminos para salvarnos según su voluntad a los pies del Señor Él nos dirá su verdad, su verdad no lo que nos interesa escuchar a nosotros, sino su verdad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amada familia, el Señor esté con ustedes que postrados ante el Señor cada uno le digamos en nuestra oración personal Señor dime la verdad ábreme el corazón, ilumina mi conciencia y dime la verdad quiero vivir tu verdad y en el corazón de María Santa con la protección de todos los ángeles del cielo y de todos los santos y las bendiciones de San José para nuestras familias y nuestros trabajos diarios bendiga a Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo sus vidas y sus caminos y a tantas almas necesitadas de nuestra oración y oren por nosotros sus sacerdotes y que el Señor nos infunda la verdad para proclamar con amor y con sinceridad su verdad y con sinceridad 남凌� y vivir tu verdad y por eso ogg